Hola, me han pedido que enseñe a hacer una cabeza grande, una cabeza como más real con los cacheticos, así como más o menos estoy mostrando esta, que tiene estos ojitos hundiditos o que también se puede bordar y la naricita, entonces vamos a ver de qué manera es que podemos hacer esta cabeza, yo les voy a mostrar los moldes que yo utilizo para trabajar con esa cabeza, si ustedes ya requieren de los moldes, recuerden contactarse a comercial.mafecreaciones.com y allí miramos de qué manera pueden adquirir los moldes, ustedes les decía, la cabeza, estos serían los laterales, miren que traen como una curva, esta es la curva de la mejilla y de la frente, ya la parte de atrás, estos serían dos, ya los tracé y ahorita los vamos a recortar. Y pasa con el frontal, esta sería la parte frontal donde vienen también las mejillas y la parte de la frente y la parte de atrás. Entonces, yo lo tracé en la tela, esta muñeca por ejemplo que voy a hacer, la voy a hacer negrita, entonces yo voy a, donde tracé, yo lo tracé con una tiza gruesa, lo que me muestra la tiza, es que yo lo voy a hacer muy fiel, pero no me voy a ir pegada, sino como por fuera de la tiza para que me de un espacio en la costura. Entonces, lo voy a recortar muy bien, sin tragarme pues parte por fuera de lo que está la tiza para que me pueda dar muy bien. Entonces, estoy recortando los laterales. Listo. Enseguida van a ver, yo también tracé el frontal y también pues de forma muy delicada, vamos a recortarlo por fuera. Este es el frontal, lo vamos a recortar para que me quede bien. Este es el frontal. Termino de recortar y ya vamos a mirar de qué manera se va a coser. Bueno, ya he recortado las tres piezas, las dos frontales, perdón, las dos laterales y la frontal. Ahora, ¿desde dónde me voy a guiar? Desde esta parte del huequito que hay entre la mejilla y me voy a valer de un alfiler. Luego, puedo mirar así. Igual hago para el otro lado, pero por el momento vamos a empezar la costura. Vamos a empezar la costura desde esta parte extrema, dándole la curva que requiere para que sí se le vea pues como su mejilla. Entonces vamos a hacerlo ya. Muy suave para que, muy despacio, para que no nos vaya a salir y nos quede muy bonito. Ya cosí esta primera parte. Ahora, ¿qué hago? me vengo a coser esta otra y a darle toda la vuelta. Un instante, vamos a hacer. A darle toda la vuelta para que nos quede la curva. ya estoy terminando para que nos quede la curva. una parte como nos quede la curva. Ya cosí esta primera parte, damos el alfiler y lo voy a voltear para ver cómo queda. Miren. Miren que por el momento está. Esta es la parte como el perfil. Este ya está el frontal y mire que me muestra que me creo una mejillita y la parte de la frente. De esta misma manera, como cosí este lateral, voy a coser el otro. Y ahorita vamos a ver la forma en que nos queda la cabeza. Es muy sencillo. He terminado ya de coser los dos laterales. Ahora lo volteo y voy a ver cómo es que nos queda. Un buen secreto es a la hora de yo hacer el relleno, que yo me fije muy bien que si lo relleno en los dos, en las dos mejillitas porque si no me quedan como estripaditas. Entonces voy a tomar el algodón para poder mostrar cómo le voy a dar la forma a la carita de de esta muñeca. Entonces vamos a poner el algodón y cuando estoy rellenando, pues como les decía, ser generosos con el algodón siliconado y hago mucho énfasis en estas mejillitas. Entonces vamos a ver cómo es que lo hacemos. Cuando empiezo a rellenar lo hago primero como en la cara hacia adelante. Entonces empiezo a poner el algodón que me vaya aplastando esta cara aquí principalmente. Sigo rellenando y miro que me quede muy bien el relleno en la carita. Meto el dedo y hago que las mejillitas, mire, no me queden así estripadas, pues que no quede el relleno, sino que soy muy generosa ahí con esa parte en el algodón para que me quede bien relleno. Para eso debe tener pues muy buen algodón la cabeza. Vamos a seguir rellenando y ya vamos a ver la forma en que me queda la carita. Vuelvo y les repito, si pueden sacar el molde así como se los estaba mostrando. Simplemente lo hacen a la proporción y la medida de la cabeza del muñeco que quieran que deseen. O si no pueden entrar a mi página web en contactos y comunicarse conmigo y mirar de qué manera encontramos los moldes. Miren que ya me quedaron las mejillitas, me quedó como esta partecita de la cara y yo les había mostrado que la muñeca tenía como una naricita postiza, o sea no la bordada como yo las bordo, sino que tiene este tipo de naricita. Entonces vamos a ver qué forma tan sencilla como hacemos esta naricita. Vamos a hacer la nariz. Entonces al querer hacer la nariz pues yo busco algún tamaño que vea que me den proporción. Yo cogí por ejemplo una tapa de gaseosa y voy a hacer el círculo en la tela. Una vez haga el círculo en la tela, he trazado el círculo, lo recorto, lo recorto. En mi caso vale una tapa de gaseosa por el tamaño que tiene la cabeza. Ustedes ya miran dependiendo la muñeca que estén haciendo y el tamaño de su cabeza pues qué proporción tenga la nariz. La idea es que no sea muy grande, que sea pulidita, que sea una nariz pequeña. Entonces ya he recortado la bolita y lo que voy a hacer es que voy a pasar unas bastas, unas vasticas con la aguja. No la había enhebrado. Vamos a pasar unas vasticas para con un poquito de algodón poderlo rellenar. Vamos a mirar enseguida cómo es que lo hacemos. Entonces ya voy a sacar las vasticas. Así. Por todo el bordito saco la bastica, por todo el bordito lo hago. Así pequeñita mi abuela me enseñaba a hacer sombreritos. Entonces así. Vamos a hacer la bastica. Miren de la forma tan sencilla que lo estoy haciendo por todo el bordito de la naricita. De la bolita que recorté. Y vamos a tomar muy poco algodón. El que nos quepa puede ser en esa basta que nos quedó. Entonces, acá ya terminé. Terminé. Y vamos a tomar un poquito de algodón. Hacemos como una bolita pequeña con algodón que nos dé, nos tome, esta es hasta mucho todavía. Y le voy a hacer, le voy a poner el algodón. Entonces lo vamos a meter dentro de esta bolita. Muy bien aprisionado y lo voy a apretar. Voy apretando y voy metiendo el algodón. El algodón que me quepa. Para que la naricita no me quede arrugadita, sino que me quede con la proporción de algodón que se necesite. Yo voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando y veo que me sobró todo este algodón. Pero, ¿qué hago? Paso primero una costura de lado a lado para que no se me vaya a abrir. Paso la costura. Y con las mismas tijeras yo le puedo quitar el exceso de algodón. Con las mismas tijeras. Y con el hilo empiezo a coser de manera tal que se me cierre la bolita. No puedo permitir que se me vea mucho el algodón porque entonces no se vería estético a la hora de yo pegar esta naricita en la carita. Una vez le he quitado con las tijeras todo como el exceso de algodón que me quedó por fuera de la naricita, fijo muy bien dónde es la parte en que vendría la nariz y comienzo a pegarlo con aguja de hilo. Puedo también valerme de la silicona. Le hice un puntico de silicona para que pegara. Y aquí la voy cosiendo en la carita. Esto entonces la voy cosiendo en la carita. De forma muy delicada que no se me noten las bastas de la costura. Para que me quede bien pegada la naricita. Vamos a ver entonces ya cómo nos va quedando. Terminamos de pegar la nariz y ya vamos con los ojos. ¿Cómo serían? Ojos que no son bordados. Bueno, ahora le vamos a hacer los ojitos. Yo voy a hacer los ojos con dos botones. Pueden ser negros o de cualquier color porque los vamos a borrar. En este momento dispongo como estos blancos. Miro que sí sean de una buena proporción a la hora de ponérsela a la muñeca, a la cabeza. Entonces tomo dos pedacitos de tela negra. O del color que ustedes prefieran. Pero en este caso ha de ser negra. Y hago un corte circular. Más o menos. Más grande que el botón. No mucho. Para poder forrar el botón. Yo pondría el botón. Y enseguida le hago una puntada. Vamos a ver cómo. Yo les he hablado en muchos tutoriales y todo el tiempo de la importancia de una aguja larga. Que yo buscaba pues en el mercado. Buscaba por favor una aguja larga. Y resulta que casualmente en este fin de semana que salí a comprar material para las muñecas. Encontré en un almacén especializado donde dice agujas para muñeca. Y me sorprendo. Compré el paquete. Son hasta más largas de la aguja larga que yo utilizaba. Entonces que bueno que vayan a una tienda especializada y pregunten por agujas para muñeca. Pues no le... Es una marca... Es una marca... Esto es de la República Checa dice. O sea, es buscar en el mercado en muchas partes donde me puedo conseguir la aguja larga. Y si yo he hecho maravillas con esta aguja que es larga. Ahora esta que es especial para muñecas. O sea, es mucho más larga. Entonces vamos a mirar de qué manera voy a hacer en el ojito. Voy a hacer el ojito. Ya les hice... Ya les hablé pues de las agujas. Entonces así como hice con la nariz. Hago una bastica pequeñita. Una basta a la bolita de tela que hice para el ojito, para el botón. Ya la voy haciendo. Las cosas entre más pequeñas a veces son más complicadas. Listo. Entonces ya le di la vuelta. Y ahora pongo el botón. Miren que los botones tienen una parte como plana. Y otra parte como más redondita. Vamos a poner la parte redondita hacia abajo. Y voy a cerrar la tela. Voy a cerrarla. Miren como la cierro y voy a pasar la aguja por estos lados y voy a apretar. Que se puede pegar con silicona la telita. Puede ser. Pero a la hora de manipular. Me parece mucho mejor así. Entonces ahora. Hago lo mismo. Hago lo mismo. Con... La otra... Con el otro botón. Y vamos a tener dos bolitas. Miren dos bolitas pequeñitas forraditas para hacer el ojo. Vamos a ver entonces como nos sigue quedando. Bueno. Ya tengo forrados los dos botones. Ahora. Utilizando. Estrenando la aguja larga. Tengo uno de los botones pegados acá. Le pongo en la distancia donde debería ir el ojo. Y clavo la aguja. Hasta el otro extremo. Hasta la parte de atrás. Y me traigo. Y me traigo. Me traigo el botón. Puedo volver a clavar la aguja. Por detrás. Y salir a donde tengo el ojo. Entonces. Le doy otra vueltecita pequeña. Pasando la aguja. Al ojo. Pasándola por acá al ojo. Para que me quede bien recogido. De lado a lado. Miren lo que estoy haciendo. Pasando la aguja. Vuelvo y la clavo. Hacia atrás. Tratando de salir por el mismo lado. Donde salía ahorita. Y ya. Lo que hago es. Alar. Un poquito. Para que se me hunda un poco el ojo. No mucho. Porque ya me quedarían los ojos muy hundidos. Una vez lo haya alado. Hago un nudo en la parte de atrás. Por eso esto se hace antes de colocarle el cabello al muñeco o a la muñeca. Y miren que. El ojito. Me va quedando aquí así. La idea es que yo luego le pueda pintar. La bolita blanca. Y que le haga pestañitas. Pues ya como lo vaya a decorar. Pero miren. Igual como hice con este. Me puedo venir con la misma aguja. Con la misma aguja. Me voy. Hasta el otro lado. Calculando que si me de. La misma proporción del ojo. Me de en el mismo lugar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver entonces. Cómo nos queda. Bueno. He terminado la cabecita. Miren que fue una forma muy sencilla. Le pegué los dos ojitos. Le hice la naricita. Quedaría hacerle pestañitas y cejitas. Bordarle también la boquita. O pintarla. Como usted prefiera. Pero lo que quería mostrar. Y lo que me habían pedido. Era cómo se hace la cabeza. La cabeza que es. Que es así pues. Digamos con alto relieve. Que tiene. Las mejillitas. Y que es una cabeza que no es plana. Como muchas muñecas de trapo. Si no se siente capaz de sacar el molde. Como yo le mostré. Por favor. Ingrese a mi página web. www.mafecreaciones.com Y allí en contactos. Me puede escribir. Y cuadramos de qué manera. Podría. Tener el molde. Tengo de varios tamaños. Espero que estén muy bien. Y que visiten mis redes sociales. Mi página web. Y que sigan mirando mis videos en YouTube. Que cada vez. Van a ser más. Hasta luego. Si. guessedáis. Felizці их porque no se ha cambiado la pórec. Un__ensu针 Так. Patri Relay. Y que ya. Y que ya. Un pracy. Sí. Prostadén. Ta. работы.